Eres inevitable amor Casi como respirar Llegué a tus playas impuntual Pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino Que se cuela en tus faldas mi amor Soy un soñador, un clandestino Que se juega hasta la vida mi amor Clandestino Amar, amar, amor No, 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 no Mi amor clandestino Que en el silencio el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino Clandestino El universo conspiró Inevitable corazón Clandestino Clandestino Eterno Amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño Y te sueño piel con piel Ahogado en besos Y tus risas amor Y me hundo en el calor Que hay en tus mundos En tu mar Llorando en silencio Temblando tu ausencia Rogándole al cielo Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino Que en el silencio el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino No te engañes más Ya no te mientas Si aire ya pasó Ya pasó Y de verdad Ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba un viento amor Cae el llanto del cielo de esperar Hace tanto que yo esperaba un viento amor Ay amor Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo Tanto que no te engañes No te engañes No te engañes No te mientas Corazón Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo Entiende el amor De verdad Y de verdad No te mientas Se nos cae todo el cielo En el cielo